Hola mamás, bienvenidas a nuestro magazine Así Somos Las Mamás Pequeñín. El día de hoy vamos a hablar de la importancia que tiene crear lazos afectivos entre las mamás y su pequeñín. Por eso les vamos a dar unos tips para que aprendan a masajear a su bebé. Muchas mamás nos hemos preguntado cuál es el momento ideal para hacerle los masajes a nuestro pequeñín. Según los expertos recomiendan que sea después del baño o antes de dormir, pero nunca antes o después de cada comida. Eso es fundamental, por eso comencemos con el primer masaje que le debes hacer a tu pequeñín. Es en el brazo. ¿Qué haces? Haces un anillo entre el dedo índice y pulgar y empiezas a masajear suavemente hacia arriba. Para masajear los piecitos de tu pequeñín, tómalos y haz pequeños círculos suavemente. Puedes poner los dedos pulgares sobre la planta de su pie. En sus piernitas, masajeas en forma de rollito y cuando termines, le alas el dedito gordo del pie con mucho cuidado. Para masajear el pecho de tu pequeñín, pon la palma de tus manos y haz un pequeño masaje en forma de corazón. Y para finalizar el masaje y que tu pequeñín quede completamente relajado, lo pones boca abajo y con la palma de tus manos haces masajes hacia adelante y hacia atrás. Repite estos masajes diariamente y de esta forma vas a crear una rutina que va a fortalecer los lazos entre tú y tu pequeñín. Las invitamos a que visiten nuestra página web www.pequeñín.com.co Ahí encontrarás muchos más tips para que aprendas a consentir a tu pequeñín. Chao. Hagámoslo juntos, pequeñín.